Primera peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita en sus 410 años. Peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita, patrono y protector del Táchira. 410 años de fe, iglesia en salida que camina en espíritu y verdad. Continuamos en esta peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita. Hoy es miércoles 8 de julio. Nos corresponde meditar en torno al nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y precisamente para meditar sobre este gran misterio, nos acompaña el Padre Emmanuel Pernia. Él nos va a conducir en esta meditación. Y hoy también peregrinan virtualmente las parroquias, el Sagrario Catedral, el San Juan Bautista en la Ermita, Jesús Obrero, Buen Pastor y Rectoría San Juan María Vianey. Bienvenidos. Hoy ha correspondido la reflexión de Emmanuel, el Dios con nosotros. Quisiera comenzar esta reflexión con esta frase bíblica del Salmo 24. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Bien, esta frase del Salmo la escucharemos en el tiempo del Adviento. Y es que la promesa está por cumplirse. Antes lo había anunciado el profeta Isaías. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios Padre Creador del Universo, el Invisible, desea hacerse visible para el hombre que tanto ama y que ha creado a su imagen y semejanza, al que quiere darle una nueva oportunidad de recuperar la vida eterna, que perdió por su desobediencia, por el mal uso de la libertad. Dios ha querido compartir la humanidad con nosotros. Es Dios quien se ha acercado a su pueblo. No podemos alejarnos de Él. Esta buena noticia tenemos que dársela a los demás. Enseñémosle lo que verdaderamente significa el Emmanuel. El Señor viene, pero viene de una manera tal vez escondida, se ha ocultado en la humanidad. Cuando nos visita suele pasar inadvertido. Pocos son capaces de reconocerle. ¿Cuánta gente vio a la Virgen María encinta y se escandalizó? ¿Cuánta gente oyó predicar a Jesús y se rasgó las vestiduras? ¿Cuánta gente le vio morir en la cruz y se decepcionó? En cambio, personas como Isabel, Juan el Bautista, Simón Pedro, María de Betania, Nicodemo, descubrieron la presencia de Dios y sus vidas cambiaron. Habían recibido el espíritu de sabiduría y de revelación que ilumina los ojos del corazón para conocer perfectamente a Dios. Este peregrinar es un tiempo de reflexión con el Dios con nosotros. Expresa la naturaleza, la personalidad del Hijo de María. El nombre del Emmanuel se contiene en la profecía que Isaías proclama ante el desconfiado Cás. Cinco siglos ante el advenimiento de lo anunciado en ella. He aquí que una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es Emmanuel, el Dios con nosotros, el mismo Dios. Es el Dios adorable que hizo el cielo y la tierra, que gobierna a los astros y a quienes sirven los ángeles. Pero sin dejar de ser Dios, ni perder su gloria, se hunde en nuestra historia y en nuestro mundo para convivir con los hombres que él ha creado. Con la hechura de sus manos, se hizo ver en la tierra y conversó con los hombres. Emmanuel expresa, En otro momento, reflexionamos sobre el rostro sereno del Emmanuel, la cruz que también peregrina al lado del Cristo amoroso. San Gregorio Magno decía que la Escritura crece con quienes la leen. Expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón cuando la lee. Y nosotros este año, ante esta realidad que vivimos a nivel mundial, nos hacemos muchas preguntas. Tal vez gritamos en el corazón que se eleva por toda la tierra. Pero debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios nos da. Ver el rostro sereno del Santo Cristo, su cuerpo, pero clavado en la cruz, nos lleva a pensar también en su sufrimiento y su pasión. Vivimos una pasión. Él se nos presenta clavado en la cruz. El Emmanuel nos invita a mirar el madero que peregrina la cruz de nuestra salvación. Cuando leemos la pasión del Señor, en la Semana Santa de la pasada, o tal vez en nuestros momentos de lectura bíblica, podemos ver que es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Podemos mirar desde dos perspectivas diferentes, o de frente o por detrás. Es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo, nos confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato, yo soy inocente en la sangre de este hombre. La cruz del rostro sereno se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? La carta a los romanos nos lo dice. Justificados por la fenel, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar en particular. La cruz de Cristo, del rostro sereno, ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. De todo sufrimiento físico y moral, ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que una bebida que alguien te ofrezca no está envenenada? Es si esa persona que te la ofreció bebe delante de ti de la misma copa. Así lo ha hecho Dios, en la cruz ha bebido, delante del mundo, el cáliz del dolor hasta lo más profundo. Ahí nos ha demostrado que es en verdad un Dios que está con nosotros y que no está envenenada la copa, sino que hay una perla en el fondo de él. Y no solo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo dolor humano, el murió por todos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, dice Jesús, atraeré a todos a mí. Ojo, él dice todos, no solo algunos. Sufrir, dice San Juan Pablo II, significa hacerse particularmente receptivos, especialmente abiertos a la acción de la fuerza salvífica de Dios, ofrecidas a la humanidad en Cristo. Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de sacramento universal de salvación para el género humano. ¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos, no solo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos, que solo una observación más atenta nos ayuda a captar. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad. Es el delirio de la omnipotencia. Tenemos esta ocasión, ha escrito un conocido rabino, de celebrar este año un especial éxodo pascual, salir del exilio de la conciencia. Ha bastado, mire, mijiticos, el más pequeño y deforme elemento de la naturaleza, un simple virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y las grandes tecnologías no bastan para salvarnos. El hombre en la prosperidad no comprende, dice un salmo de la Biblia, salmo 49, es como los animales que perecen. Y que verdad es. Un célebre pintor llamado Heinz Tornil, cuando pintaba un fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, estaba admirado de lo que había hecho, y empezó a retroceder para mirarlo mejor. No se da cuenta de lo que estaba pasando y que se estaba acercando a la orilla para precipitarse desde los andamios. Uno de sus asistentes estaba horrorizado y no sabía qué hacer. Si grito, seguramente se asustaría y va a acelerar más el desastre, se caerá. Sin pensarlo dos veces, pues tomó un pincel, lo mojó en alguna pintura y lo arrojó a lo que había pintado aquel célebre. El hombre estupefacto dio un salto hacia adelante. Su obra estaba comprometida, se había manchado, pero el pintor estaba salvo. Así actúa Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos. Pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus. Tengo proyectos de paz, no de aflicción. Nos dice él mismo en la Biblia. Si estos flagelos fueran castigo de Dios, no se explicaría por qué se abaten igual sobre buenos y malos y por qué los pobres son los que más sufren sus consecuencias. ¿Son ellos más pecadores que otros? No. El que lloró un día por la muerte de Lázaro, llora hoy por el flagelo que está pasando a la humanidad. Sí, hermanitos. Dios sufre, como cada padre y cada madre que ha perdido a sus seres queridos. Cada familia que ha ido perdiendo los miembros que constituyen su hogar. Cuando nos enteremos un día, tal vez nos podremos avergonzar de todas las acusaciones que hicimos contra Dios en la vida. Recuerden, Dios participa en nuestro dolor para vencerlos. Como dice San Agustín, Dios, siendo supremamente bueno, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal el bien. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su hijo para sacar un bien de ella? Pues no. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo sin embargo que sirviera su plan, no al de los hombres. Esto vale también para los males naturales, como los terremotos y las pestes. Él no lo suscita. Él ha dado también de la naturaleza una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una forma de libertad. Libertad de evolucionar según su ley de desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj programado, con atención en cualquier mínimo movimiento suyo, es lo que algunos llaman la casualidad y que la Biblia, en cambio, llama sabiduría de Dios. El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de la solidaridad. Tal vez estamos en un momento histórico cuando vemos cómo naciones ayudan unas con otras. nos hemos olvidado de construir tal vez los muros. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones, de raza, de religión, de censo, de poder. No podemos, no debemos volver atrás cuando este momento haya pasado como nos ha exhortado el Santo Padre. No debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico de muchas personas haya sido en vano. Esta es la recesión que más debemos tener que todo pasa y no hacemos nada. Recuerde lo que dice Isaías de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. La palabra de Dios nos dice que es lo primero que debemos hacer en momentos como estos que estamos viviendo. Gritemos a Dios. Es el mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor. Ven en nuestra ayuda. Sálvanos por tu misericordia. Despierta, no nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? El mismo Dios con nosotros nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán. Ha dicho Jesús. Llamen y se les abrirá. En el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas. Dios le dijo a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce y quien la mirara no moría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. También nosotros, en este momento, somos mordidos por una serpiente venenosa e invisible. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémosle por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. Después de tres días resucitaré, dijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos pasen pronto, nos levantaremos y saldremos de nuestros hogares, no para volver a la vida anterior como Lázaro, sino una vida nueva como Jesús. Una vida más fraterna, más humana, más cristiana. Que el rostro sereno del Cristo que peregrina, el Dios con nosotros, unido a su Santa Cruz, nos devuelva una vida más fraterna, más humana, más cristiana. Ánimo, adelante en el nombre del Señor. No te olvides de gritar, como Él muy bien nos lo está impulsando, pidan y recibirán, llamen y se les abrirá. No te olvides de decir, levántate Señor, ven en nuestra ayuda. Que el Dios con nosotros siempre permanezca en nuestro corazón. Santo Cristo, protege a Venezuela. Haz que pronto seamos liberados de esta pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. ¡Gracias!